Esta es la playa donde la gente viene a tomar sol, muy poco se bañan, pero fíjate, tiene su arena. Y toman sol con ropa. ¿Por qué? Porque hay mucho viento, pero ahora no hay viento. No toman sol con toallas, sino con especies de frazadas. ¿Ves? Yo ya estoy caminando acá en la arena, pero igual me dijeron que no entre, porque hace mucho tiempo hubo acá el tema de mercurio, se infectó mucho la playa, así que, mejor ni poner los pies. Por acá hay una turca, mira, con todos sus vestimentas. Ya tengo que apagar la máquina porque no les gusta que me haga su privacidad. No, 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 no.